¿Qué tal amigos de CNC Noticias? Hoy voy a hablar de un tema muy importante y es el cáncer de seno o cáncer de mama en la mujer. Este tema es muy importante porque hoy en día es el cáncer más frecuente en la mujer. Ya superó al cáncer de cuello uterino que hasta hace unos 15 o 20 años era el cáncer número uno en la mujer. Y no hay ninguna mujer que pueda decir que no va a ser o que potencialmente no lo pueda sufrir. Sin embargo, el cáncer de seno no afecta por igual a todas las edades. Se presenta sobre todo a partir de los 40 años. Ojo, esa es la edad donde las mujeres entran en el mayor riesgo de padecerlo. Antes de esa edad puede aparecer, pero es una enfermedad poco frecuente. A medida que avanzan en los años después de los 40 años, se va haciendo una enfermedad más frecuente. Y después de los 50 años, la mayoría de las masas que aparecen, desafortunadamente, pueden ser un cáncer. El principal síntoma que aparece en la mujer y a través del cual se puede detectar el cáncer de seno es una masa en el seno. Una masa que generalmente no es dolorosa. Puede aparecer en cualquier parte del seno. No hay ninguna parte del seno vedada para el cáncer. Cuando una mujer se detecta una masa, lo que debe hacer es consultar inmediatamente a su médico. Ya el médico, de acuerdo a las características de la masa, de acuerdo a la edad, determinará cuál es el examen o el grupo de exámenes más adecuados para llegar a un diagnóstico. Siempre, hoy en día, contamos con imágenes diagnósticas. Las más efectivas, si es menor de 35, 40 años, es la ecografía. Pero luego de esa edad, la imagen más importante sigue siendo aún la mamografía. Pero es el médico, como repito, quien determinará cuál es la imagen más adecuada de acuerdo a la edad de la paciente. Y para llegar al diagnóstico definitivo, la imagen no basta. Siempre hay que tomar una muestra de tejido, lo que se llama una biopsia. Que también es el médico, ya aquí en este caso el médico especialista en este tema, quien determinará cuál es el tipo de biopsia más adecuado, porque hay muchas clases de biopsia. Una vez se tiene el diagnóstico confirmado, viene la etapa del tratamiento. El tratamiento del cáncer de seno hoy en día es multidisciplinario. Eso quiere decir que involucra a diversos especialistas, como el cirujano, el oncólogo clínico, el radioterapeuta, e incluso el cirujano plástico, porque hoy el manejo del cáncer de seno, cuando es quirúrgico, se puede hacer en asocio con el cirujano plástico. Ya una vez determinado el tratamiento, que se individualiza según la paciente, esto quiere decir que no todas las pacientes reciben el mismo tratamiento. Dependiendo del tamaño de la masa, la edad y otras características del tumor, se determina qué es lo mejor para una, que puede ser diferente de lo que el médico determine para otra mujer. Ya la llevamos al tratamiento, se completan todas las secuencias del tratamiento, quimioterapia, cirugía, radioterapia, etcétera, lo que haya determinado el médico. Y después al final viene la parte de controles posquirúrgicos que se hacen por lo menos durante cinco años después de haber tratado la enfermedad. Entonces, lo más importante es que las mujeres estén muy alerta ante cualquier masa en el seno u otro síntoma menos frecuente que es la aparición de sangre a través del pezón. Una vez aparezca cualquiera de estos síntomas, debe consultar inmediatamente a su médico. Y recuerden, más vale una consulta a tiempo que dejar progresar la enfermedad, que en este caso no es una enfermedad cualquiera, es un cáncer. ¡Gracias!